Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero que muy bien. En el video de hoy voy a explicar el texto de Canguilhem, qué es la psicología. Este texto puede presentar alguna dificultad porque Canguilhem expone su argumento de una forma que no es del todo lineal y explícita, o por lo menos no es del todo lineal, digamos. En segundo lugar porque el texto está plagado de referencias a otros autores, otros filósofos, textos, enfoques filosóficos que hacen difícil la comprensión si uno no tuvo una lectura mínima acerca de cada uno de esos textos o enfoques filosóficos. Entonces no terminamos de entender bien a qué hace referencia ni cómo está usando esa referencia en su argumentación Canguilhem y eso lo puede complicar un poquito a la hora de ir avanzando comprensivamente en la lectura. Y la tercera característica que puede hacer un poco más complicado a la lectura del texto es el estilo de escritura de Canguilhem en este texto, donde usa metáforas, reticencias, cosas que dice a medias o que sugiere. Bueno, forma parte de un estilo de escritura. Entonces en este vídeo lo que quiero hacer es presentar el texto de Canguilhem, su propuesta, está bien, con algunas partes de su argumentación, intentando ser lo más explícito, directo y concreto posible y también lineal de manera que vayamos desde las ideas principales. Voy a hacer algunas aclaraciones sobre la pregunta que hace, cómo le responde, plantear bien cuál es la propuesta, recorrer de manera sintética las distintas etapas de la historia de la disciplina y llegar a la conclusión a la que llega él con su propuesta. Así que bueno, esa es la propuesta para el vídeo de hoy y vamos allá. Bien, para empezar entonces lo primero que voy a proponerles es que hagamos un pequeño análisis del tipo de pregunta que hace Canguilhem con respecto a la psicología, que es una pregunta del qué es. Este tipo de pregunta es de lo más acostumbrada y normal en el oficio del filósofo. ¿Está bien? Filosofar muchas veces parte de preguntas como esa, ¿no? Entonces preguntamos qué es la política, qué es el arte, qué es la ciencia y en este caso qué es la psicología. Claro, los psicólogos no estamos acostumbrados a hacer este tipo de preguntas, nos dedicamos a otra cosa. Por eso hace esta diferencia, ¿no? Canguilhem en el texto dice que si un psicólogo, digamos, hace esa pregunta es más bien porque está preocupado por intentar legitimar su práctica. En el caso del filósofo, de vuelta, es una pregunta acostumbrada. Y lo que quiero mostrarles ahora es sugerir, o por lo menos que quede un poco más clara, la manera en que responde a la pregunta del qué es la psicología. Pero para eso voy a usar, en lugar de una entidad tan abstracta como la psicología, como disciplina científica, voy a usar un objeto concreto de nuestra vida cotidiana, vamos a aplicar la misma pregunta y les voy a mostrar tres maneras de responder para que vean la diferencia entre estas tres maneras, siendo la última manera la que más parece afín a la manera en que responde Canguilhem respecto de la psicología, que es la psicología. Entonces, como un objeto cotidiano común, concreto y corriente, voy a elegir una puerta y entonces vamos a aplicar la misma pregunta, vamos a preguntar qué es una puerta y les muestro entonces ahora a continuación tres maneras en que yo podría responder a la pregunta de qué es una puerta. La primera forma sería hacer un listado para responder a la pregunta de qué es una puerta, hacer un listado de características materiales de una puerta. Entonces, por ejemplo, diría yo una puerta es un objeto o una cosa de algún material más o menos rígido que puede ser, o dar ejemplos también, de madera, de chapa o de vidrio, que tiene en uno de sus lados, es un rectángulo, dije no, es un rectángulo de algún material más o menos rígido, en uno de sus lados está fijo y del otro lado es móvil. Por ejemplo, podría llegar mi definición o mi caracterización hasta ahí respondiendo a la pregunta de qué es una puerta. Listo, hago una lista de sus características físicas. Otra manera sería prescindir de las características físicas que tenga una puerta y entonces, en cambio, describirla por su función. ¿Qué función tiene una puerta? Bueno, toda puerta tiene la función de cubrir un espacio, una abertura, digamos, en una pared, de manera tal que al mismo tiempo que cubre esa abertura, permite el paso o el tránsito de un lado hacia el otro y a la inversa, digamos. Ahí no estoy diciendo nada de sus características materiales, simplemente estoy describiendo o enunciando la función de una puerta. Esa sería la segunda estrategia para responder a la pregunta de qué es una puerta. Y la tercera podría ser esta. Yo podría indicar qué es una puerta también mostrando el para qué sirve, para qué se la usa o cuál es la finalidad que tiene una puerta. Y esto me lleva a contextualizar la puerta en un lugar concreto, en una situación concreta, para que se entienda que la finalidad o el uso o el fin al que sirve no es exactamente, no coincide exactamente con su función. Por supuesto que a partir de su función se la usa para esa cosa o para esta otra, ¿no es cierto? Pero la finalidad de uso no es exactamente idéntica a la función. Vamos a un ejemplo concreto para que esto se entienda mejor. El primer ejemplo sería una puerta de este tipo, una puerta Vaibem, que como ustedes saben las puertas Vaibem están fijas de un lado, el otro del lado es móvil, pero no tienen picaporte y si yo le empujo en una dirección se vuelve al mismo lugar. Si la empujo en la otra dirección se vuelve al mismo lugar. Estas características las tiene además también porque por la finalidad que tiene. ¿Para qué se usa una puerta Vaibem? Típicamente se usa en el ingreso a una cocina, en un restaurante o en un pasillo, en un lugar de tránsito, en un hospital. Entonces tienen estas características para que las personas puedan con sus manos ocupadas, sean que no tienen una camilla o están llevando una silla rueda en un hospital o en una cocina que están con bandejas o platos o lo que sea. Simplemente uno empuja la puerta y pasa y la puerta se vuelve a cerrar, no me tengo que ocupar de cerrarla. La abro empujándola y la puerta sola vuelve a su lugar de estar cerrada. Entonces la función es la misma de cualquier puerta y la finalidad o el uso que se le da en este caso es que permitir, es permitir que las personas pasen en los dos sentidos. Esta finalidad de uso es muy distinta de esta otra puerta, vamos al siguiente ejemplo, que se trata de una puerta de un calabozo. Y claramente, la puerta de un calabozo tiene la función que tiene toda puerta, pero no se la usa con la misma finalidad que una puerta va a ir en un restaurante, digamos. La idea de la puerta en un calabozo, el uso, la finalidad que tiene, para qué sirve una puerta en un calabozo, más vale que es para permitir el paso, pero sobre todo es para que, como todo el calabozo, la puerta también cumple la función de que la persona que está adentro no pueda salir. El uso, el objetivo de una puerta en un calabozo es que la persona que está adentro no la pueda abrir, es que la persona que está adentro no pueda salir. Ese es el objetivo de una puerta en un calabozo. Y esta finalidad, que es distinta de la finalidad de la puerta de la vivienda anterior, también es distinta de la finalidad de uso del ejemplo siguiente. Vamos al ejemplo siguiente. En este caso tenemos una puerta bastante similar, una puerta de tipo en el sentido de que es como una reja, está hecha materialmente, es muy similar. En términos de función, también es similar, digamos, sirve para cubrir una abertura permitiendo el paso. Pero acá, en un panteón, que es el caso que estamos viendo ahora, una puerta no está ahí para cumplir la finalidad de impedir que una persona salga, porque de un panteón no va a salir nadie. Y en todo caso, está ahí para cumplir el objetivo, la finalidad de que nadie entre. La idea es proteger lo que sea que haya dentro del panteón y no impedir que alguien salga de ahí, que era la función del calabozo, de la puerta en el calabozo. Entonces, tenemos, sobre todo en estos dos últimos casos, estos dos últimos ejemplos, dos puertas que materialmente son muy similares, que funcionalmente tienen la misma función, pero cuya finalidad de uso, el objetivo, la finalidad a la que sirven, por la cual están ahí, son exactamente opuestas, podríamos decir. En un caso está para impedir que alguien salga, y en el caso del panteón está ahí la puerta para impedir que alguien entre. Y esta es la última estrategia para responder a la pregunta de qué es una puerta, que es la que me interesa que usemos como guía para entender cómo Canguilén responde a la pregunta de qué es la psicología. Entonces, volvamos a la pregunta de origen, ¿qué es la psicología? Canguilén va a responder a esta pregunta siguiendo en parte la última estrategia que les acabo de mostrar. Va a responder a las preguntas indicando o tratando de describir cuál es su finalidad, cuál es el objetivo al que sirve, o, otra manera en la que él lo dice, cuál es su proyecto. ¿Está bien? Ahora, ¿y cómo va a descubrir él o cómo va a encontrar cuál es el proyecto de la psicología, la finalidad a la que sirve, cuál es su objetivo? Bueno, lo va a encontrar o va a describir ese proyecto o esos proyectos haciendo una revisión histórica, ¿no? Identificando distintas etapas del desarrollo de la disciplina y encontrando entonces ahí uno u otro proyecto de la psicología, su objetivo, su finalidad de uso, etc. ¿Por qué hay que hacer esta revisión o este repaso? Por la sencilla razón de que la finalidad de uso, el uso, el proyecto concreto o el objetivo que persigue la psicología se entiende mejor en el contexto en donde surge ese proyecto, el contexto donde surge ese objetivo. ¿Está bien? De la misma manera que nos resultó mucho más simple entender cuál es la finalidad de uso de una puerta si la vemos ahí puesta en un contexto concreto donde se le esté usando. Bien, Canguilem utiliza esta estrategia para responder a la pregunta de qué es la psicología porque también ha habido otras maneras de responder a la pregunta. Algunos respondieron tratando de describir o identificar su objeto de estudio, otros lo hicieron tratando de identificar sus métodos o su metodología y también trataron de identificar la psicología a través de un proyecto en común o una finalidad, un objetivo común que tenían todas las disciplinas o las subdisciplinas psicológicas, digamos, ¿cierto? Pero bueno, él va haciendo un repaso de estos tres intentos y los descarta a todos y ofrece su propia estrategia. Entonces, vamos a hacer un breve repaso de esas tres estrategias para responder a la pregunta y para entender mejor el sentido de su propia estrategia, ¿no es cierto? Entonces, algunos pusieron en el centro de la escena el objeto. ¿Por qué el objeto de estudio? Porque entonces el objeto de estudio iba a condicionar el uso de una metodología acorde con las características del objeto. O sea, por ejemplo, si el objeto de estudio de la psicología es la conciencia, el método es la introspección. Pero si el objeto de estudio es la conducta, entonces la metodología o el método de estudio es la observación. En fin, finalmente eso termina descartándose por el hecho de que también se empezó a ser claro y explícito que la metodología utilizada para hacer las investigaciones, en parte, son las que crean o generan los datos. Los datos en una investigación no están ahí puros e intocados, digamos, y uno va y recoge los datos de una manera que no interviene ni los afecta, sino que los propios instrumentos de investigación y de recolección de datos generan en parte los datos. Los datos son una especie de artefacto producto de los propios métodos, técnicas e instrumentos de medición y de recolección de datos. Entonces, como por ejemplo, la gran diferencia que hay entre el método de estudio experimental y los métodos de estudios clínicos, ¿no es cierto? Es muy distinta la metodología en el ámbito clínico y en el ámbito experimental. Entonces, se descartó definir la psicología por su objeto, se descartó definirla por su método. Y entonces vino este señor Lagasse, que también menciona acá en Guilhem, y dijo, bueno, pero podemos encontrar una unidad de la psicología, una caracterización general, unitaria para la psicología, no ya en la diversidad de objetos y métodos, sino en el objetivo al que apuntan, cuál es el proyecto general de la disciplina. Y lo que dijo Lagasse fue, la psicología se caracteriza por tener un objetivo unitario, que es formular o desarrollar una teoría general de la conducta. Tanto experimentalistas como clínicos, está bien, tienen sus métodos distintos y su objeto de estudio distintos, pero aspiran a lo mismo. Y entonces él hace en su artículo una especie de comparaciones que sugieren que cuando un clínico está buscando determinada descripción de los fenómenos que observa en el estudio de un individuo particular, es más o menos equivalente a lo que un experimentalista está intentando describir después de una serie de experimentos con sus animales, digamos, ¿no? Experimentales. Entonces dice, en realidad, tanto experimentalistas como clínicos aspiran a los mismos objetivos de desarrollar una teoría general de la conducta. Y en este punto es donde viene o tiene sentido la propuesta de Canguilem, sobre todo en este segundo aspecto. Él va a decir, bueno, también es cierto que puede haber, además de un objeto y un método, un objetivo, una finalidad, pero no está claro que sea ese objetivo, un objetivo unitario para experimentalistas y clínicos, porque además, ¿no?, de la diversidad de métodos y de objetos, que es difícil de sostener, si hay un objetivo general parece ser más bien la propuesta de que experimentalistas y clínicos se pongan de acuerdo en eso, a que eso sea una lógica interna de la disciplina. Es más un acuerdo que una característica de la disciplina. No es que la disciplina sea unitaria en ese sentido, sino que más bien parecería como un acuerdo hasta forzado, podríamos decir, entre profesionales de las distintas subdisciplinas. Entonces él dice, en lugar de simplemente proponer una descripción unitaria de la psicología, porque este sería su proyecto, su objetivo general es desarrollar una teoría general de la conducta, yo prefiero hacer una revisión del desarrollo de la disciplina y ver cuáles han sido, a lo largo de la historia, los distintos proyectos u objetivos para los que ha servido la psicología. Y después, una vez que identifiquemos esos distintos proyectos, esos distintos objetivos, esas distintas finalidades que buscó la psicología, después veremos si se pueden unificar, si se pueden concebir de manera unitaria. Entonces, al revés de lo que hizo Lagash, en lugar de decir que hay una unidad de objetivo, dice, yo voy a describir primero los distintos objetivos, después vemos si son convergentes, si hay un objetivo unitario que le dé coherencia a todo esto. Bien, entonces ahora vamos a hacer una síntesis y un repaso de lo que dijimos hasta acá. La propuesta de Canguilem tiene dos partes, ¿está bien? Y para mostrar con más claridad estas dos partes, voy a usar una, o voy a comparar la pregunta de qué es la psicología, con un dicho muy conocido que él mismo usa al final del artículo, y es este dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, si usamos este refrán, digamos, podríamos decir que quienes usaron el objeto de estudio como una manera de identificar a la psicología, es como si hubieran propuesto, dime qué estudias y te diré quién eres. Los que se enfocaron en la metodología, dijeron, dime cómo lo estudias y te diré quién eres. Mientras que Canguilem sigue la estrategia de proponer, dime qué proyecto tienes y te diré quién eres. Bien, entonces, ahora sí, usando este dicho, ¿cuáles son las dos propuestas de Canguilem? Bueno, él primero, en primer lugar, prefiere responder a la pregunta de qué es la psicología, mostrando la finalidad que persigue, el proyecto que tiene. Pero como el proyecto de la psicología, la finalidad que persigue, podría no ser único ni unitario, sino que podría, como propuso Lagash, digamos, entonces, ahí viene la segunda parte de la propuesta de Canguilem, que es hacer una revisión histórica del desarrollo de la disciplina e identificar las distintas finalidades que persiguió, los distintos proyectos que tuvo la psicología, los distintos objetivos que tuvo. ¿Y por qué hacerlo así? Porque en el contexto particular y concreto en el que surgió cada uno de estos proyectos, es donde se comprenden mucho mejor. Ahí es donde se puede comprender la finalidad de un objetivo o de otro. No fuera de contexto, sino en el contexto. Algo similar a lo que nos pasó con el uso de las puertas, que puede tener unas características materiales y una función, pero la finalidad de uso se comprende mejor cuando vemos cuál es la ubicación concreta que tiene una puerta en un contexto particular. ¿Y cuáles son los proyectos que identificó Canguilem al hacer esa revisión? Son al menos tres que fueron los que él denominó de esta manera. La psicología, el primero, la psicología como una ciencia natural. El segundo, la psicología como una ciencia de la subjetividad. Y el tercero, la psicología como una ciencia de las reacciones y el comportamiento. Estos son los tres grandes proyectos que él identificó y es lo que vamos a repasar ahora con no mucho detalle, pero vamos a hacer un pequeño repaso para que nos quede clara cada una de las ideas principales de estos tres proyectos. Vamos entonces con el primer proyecto al cual sirve la psicología identificado por Canguilem. El primer proyecto entonces es donde podemos encontrar, según Canguilem, a la psicología como una ciencia natural. ¿En qué contexto la psicología era un proyecto de ciencia natural o podíamos ver a la psicología como la ciencia natural? En la antigüedad, en la época de Aristóteles, donde reinaba la física aristotélica. Y contexto en el cual lo que Aristóteles denominó el tratado del alma, un tratado del alma, era, como dice Canguilem, un tratado de biología general, que no es más que un capítulo de la física, porque en ese momento el alma era considerado como una forma del cuerpo, era un aspecto natural, era parte de la naturaleza. Con lo cual el estudio del alma era un capítulo de los estudios de la naturaleza. Daba lo mismo estudiar cualquiera de los órganos de conocimiento, como el ojo, el oído, etc., que estudiar la fantasía y la memoria. En este sentido, la ciencia del alma, dice Canguilem, era una parte de la fisiología. En esta primera etapa del desarrollo de la disciplina, entonces la psicología era un capítulo de las ciencias naturales, de los estudios de la naturaleza. ¿Está bien? Y entonces él dice, bueno, ese primer sentido originario de la psicología, ese primer proyecto que tuvo la psicología, o al que sirvió la psicología, puede seguirse sin interrupción hasta la actualidad, en los actuales, digamos, estudios de psicofisiología y psicopatología. Ese objetivo sigue vigente desde allá hasta acá sería, hasta la actualidad. Y entonces este sería el primer proyecto que Canguilem identifica, en el cual la psicología cumple el mismo rol que el resto de los estudios de la naturaleza, es decir, estar embarcados en una investigación de la naturaleza para obtener conocimientos, creencias verdaderas justificadas acerca del mundo que nos rodea. La mente incluida, o el alma incluida, porque el alma es parte de la naturaleza. De hecho, es una forma del cuerpo, es un aspecto del cuerpo. Vamos entonces con el segundo proyecto de psicología, que Canguilem denomina la psicología como ciencia de la subjetividad. O sea, ¿de dónde sale este proyecto? De dos cosas que ocurren en el siglo XVII y XVIII. La caída de la física aristotélica, o sea que el proyecto anterior estaba muy ligada a la física aristotélica. Entonces, por eso, ante la caída de la física aristotélica, también cae el rol de la psicología dentro del primer proyecto. Y el surgimiento de la física mecanicista y la matemática como un instrumento para el estudio de la naturaleza. Es decir, dentro de la física newtoniana, se empiezan a formular leyes que son las que van desplazando a la física aristotélica. Digamos, desde el enfoque aristotélico, si yo tiro un objeto para arriba, el objeto vuelve, porque regresa, de hecho esa es la descripción, vuelve, regresa a su lugar natural. Esa es la explicación de que un objeto caiga. Si yo tengo una piedra, como la piedra es parte de la tierra, lo tiro para arriba y vuelve, porque vuelve a su lugar natural. Mientras que en la física newtoniana se postula la idea de la fuerza gravitatoria, que se puede calcular matemáticamente, y entonces se puede describir matemáticamente también la manera en la que un cuerpo, con determinada masa, tamaño, etc., a cierta distancia de otro, con mayor masa, va a ser atraído por la fuerza gravitatoria del objeto más grande. En fin, cae la física aristotélica, surge la física newtoniana, la física mecanicista, el uso de la matemática para formular estas leyes que describen el comportamiento de los objetos naturales, de los fenómenos naturales, se pueden describir matemáticamente, y entonces, con esto, la psicología pierde el lugar que tenía, y qué lugar empieza a ocupar ahora dentro de este gran cambio. Bueno, en este contexto, en este nuevo contexto, se empieza a descubrir que las cosas no son como creíamos, como las percibíamos. La percepción empieza a tener un lugar como de generador de errores, de falsas concepciones y de errores. Las cosas no son como se perciben. Y entonces, en este contexto, la psicología empieza a formar parte del proyecto general de la ciencia, pero ¿con qué rol? Con el rol de, dice Canguilhem, de pedir disculpas por el error. ¿Está bien? La psicología intenta explicar cómo es que, desde la percepción, surgen los errores respecto de cómo es el mundo en realidad. ¿Y cómo es el mundo en realidad? ¿Cuál es la verdad acerca del mundo? Eso lo describe la física mecanicista y la razón matemática, el uso de la matemática para describir los fenómenos naturales. Mientras que, en la percepción y en la subjetividad, se genera el error, la falsa concepción, la falsedad o el error. Y entonces, ahora, en este contexto, lo repito, la psicología tiene la función, la finalidad de explicar el origen del error. ¿Cuál es el origen del error? La subjetividad. La subjetividad es el origen del error y la psicología es el estudio de la subjetividad. Con el objetivo de explicar el origen de esos errores. Es el estudio de la subjetividad. Este segundo proyecto, y gran proyecto, donde la psicología tiene esta finalidad, tuvo tres versiones que Canguilhem las nombra de esta manera. La primera versión es la física del sentido externo. La subjetividad se estudia ahí. Es una especie de psicofísica. Se estudia la percepción. La segunda versión es la ciencia del sentido interno. El estudio de la conciencia para sí misma. Y la tercera versión es la ciencia del sentido íntimo. Entonces surge esta idea del intimismo. Y también, finalmente, el psicoanálisis. Entendiendo que, ahora, que la subjetividad no es ni siquiera algo íntimo, sino que algo que se oculta a sí mismo. Lo inconsciente. ¿Está bien? Entonces, en resumidas cuentas, digamos, o en resumen, en este proyecto, el rol de la psicología fue el estudio de la subjetividad porque la subjetividad empieza a ser el origen del error en la búsqueda del conocimiento. Es decir, en el estudio de la naturaleza. Mientras que la verdad surge del uso de la física mecanicista y las matemáticas. La subjetividad aporta únicamente error y la psicología intenta explicar el origen del error en sus tres versiones. El origen del error estaría en los sentidos, en la conciencia o en el inconsciente. Y eso es, más o menos, en síntesis, el objetivo de este segundo proyecto de la psicología. Vamos con el tercer proyecto de psicología identificado por Cánquilén ahora, que él va a llamar la psicología como una ciencia de las aptitudes, las reacciones y el comportamiento. ¿En qué contexto surge este proyecto con sus objetivos específicos? Surge a mediados y fines del siglo XVIII por tres razones fundamentales que menciona Cánquilén. La primera, razones científicas. Él dice que en esta época se constituye una biología como una teoría general de las relaciones entre organismo y medio. Ahora todo, el enfoque predominante va a ser ese, estudiar las relaciones entre organismos y su medio. Y organismos son todos los organismos vivos. No importa si son animales o no lo son. Y si son animales, si son animales humanos o no lo son. Vamos a estudiar las relaciones entre los organismos y su medio. Un enfoque bastante general que descarta la especificidad del ser humano como tal. y entonces en este enfoque el ser humano es un organismo. La segunda razón es la que él menciona como razones técnicas y económicas y tiene que ver con el proceso de industrialización. El proceso de industrialización tuvo que ver con un cambio enorme cultural y sobre todo económico que se dio en muchos países cuando empezaron a partir del uso de las máquinas y de la tecnología comenzaron con la producción masiva de bienes y servicios. Entonces ahora en la industria en las industrias hacían falta mucha mano de obra que cumpliera las tareas específicas que requerían esta producción masiva de bienes y servicios. De manera tal que muchas personas que antes vivían en el campo de la agricultura y la producción de granos y ganado ahora se trasladaban a las grandes ciudades para trabajar en la industria y es en este contexto en relación a la industrialización que aparecen las investigaciones que lista va listando Canguilhem y que las leo digamos en este contexto de industrialización es que aparecen las investigaciones sobre las leyes de adaptación y el aprendizaje lógicamente porque las personas que venían a cumplir tareas dentro de la industria y la producción tenían que la idea sería que aprendan lo más rápido posible hacer lo que tenían que hacer la relación entre el aprendizaje y las aptitudes aparece el concepto de aptitud claro porque ahora para cumplir ciertas tareas era necesario tener ciertas aptitudes con lo cual era necesario también investigar cómo identificar y medir esas aptitudes en una persona para ver si podía cumplir las tareas que tenía que cumplir en las investigaciones sobre las condiciones del rendimiento y la productividad una persona en su puesto de trabajo tenía que rendir en qué condiciones rendía menos en qué condiciones rendía más y la productividad qué hacía que un trabajador produzca lo más posible de la manera más eficiente ¿no? cómo podíamos hacer para lograr eso con lo cual también aparecen los estudios de selección de personal y orientación vocacional todas estas investigaciones dice Canguilhem tienen un postulado implícito común lo leo también porque está escrito ahí en el texto bastante claramente el postulado implícito de todas estas investigaciones es la naturaleza del hombre en este contexto es la de ser un instrumento su vocación es la de ser ubicado en su puesto ser ubicado en su tarea por eso es que hay que medir las aptitudes que tiene cuál es la tarea que tiene que cumplir etcétera es decir la idea rectora en este nuevo proyecto de la psicología que viene a cumplir esta función de hacer todas estas investigaciones la idea rectora es la del instrumentalismo la idea del instrumentalismo a diferencia del utilitarismo en el utilitarismo el centro era el ser humano como juez de utilidad de las cosas las cosas son útiles o no son útiles para él en el instrumentalismo en cambio el hombre es un instrumento de utilidad y lo que está diciendo Canguillam es que entonces en este nuevo proyecto de psicología la idea rectora parece ser el uso del hombre como un instrumento de utilidad y termina con una frase bastante interesante que dice bueno la verdad que un enfoque del ser humano o una concepción del ser humano que no concibe al ser humano como tal es un enfoque deshumanizado llegamos así entonces a la parte final del trabajo las conclusiones y entonces después de haber hecho esta identificación de tres grandes proyectos de la psicología tres grandes objetivos que persiguió a lo largo de la historia dice Canguillam bueno la filosofía le puede preguntar a la psicología o le puede decir más bien dime a dónde vas y te diré quién eres y luego también le puede dar algunas indicaciones le puede decir mira si vas para allá vas a hacer tal cosa si vas para allá vas a hacer tal otra y si vas para este otro lado te vas a convertir o vas a hacer tal otra cosa para decir esto él usa como metáfora la ubicación concreta que tiene en París la universidad de la Sorbona que está sobre la calle Saint-Jacques y entonces saliendo de la universidad si uno sube por la calle Saint-Jacques digamos hacia la derecha es el sentido de circulación de la calle y además va aumentando la numeración aumenta la numeración entonces uno dice si va para allá sube mientras que para el otro lado desciende la numeración entonces si uno va para la izquierda baja no es cierto si va para la derecha y sube entonces se acerca al panteón que está ahí cerca mientras que si baja se acercaría a la jefatura de policía entonces él dice le podemos preguntar a la psicología de vuelta le podemos decir a la psicología dime hacia dónde vas y te diré quién eres y usa la metáfora si sube se acerca al panteón que es el conservatorio de algunos grandes hombres mientras que si baja desemboca directo en la jefatura de policía qué quiere decir con esto bueno concretamente que la propuesta de dime dónde vas y te dirés quién eres bueno la psicología o el psicólogo sale de la universidad no es cierto y dependiendo de a qué proyecto va a servir qué objetivos va a perseguir se convertirá o será una cosa u otra es decir dependiendo de hacia dónde va terminará en un lugar o en otro y se convertirá en una cosa u otra con lo cual si va hacia arriba si se acerca al panteón en la metáfora la finalidad de la psicología será la de investigar la de generar conocimiento está bien que fue el proyecto de los antiguos de la época de Aristóteles digamos y que Canguilhem llamó psicología como ciencia natural mientras que si baja es decir se acerca a la jefatura de policía la finalidad de la psicología será otra y será más bien la del control y la del disciplinamiento de las personas al estilo de cuál es la función de la policía ¿cierto? en la sociedad disciplinar y controlar es decir cómo fue este último proyecto que caracterizamos de la psicología la psicología como una ciencia de las aptitudes las reacciones y el comportamiento que tiene como dijo Canguilhem un enfoque instrumentalista del ser humano que por lo tanto lo que pretendía o buscaba era disciplinar a las personas a los trabajadores y controlarlos para que ocupen sus puestos de trabajo en una nueva cultura y economía de la industrialización bueno espero que les haya servido el video y estas explicaciones por supuesto como siempre me pueden hacer los comentarios las preguntas que quieran les mando un gran abrazo espero que sigan bien y nos vemos en el próximo video